Estamos comenzando la semana y tenemos dos propuestas, dos temas de propuestas para la tarde de hoy. El primero de ellos es toda la crisis política, la nueva crisis política generada en Argentina tras la decisión de un fiscal de condenar con 12 años de cárcel a la actual vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández. Vamos a estar analizando este tema con una de nuestras panelistas habituales, la doctora Ana Teresa Badía, profesora de la Facultad de Comunicación, periodista de Radio Rebelde y también analista de temas internacionales. Y los últimos minutos de nuestro programa estarán dedicados a una entrevista exclusiva que le hicimos al excelentísimo señor embajador de la República Popular China en Cuba, Ma Yu. Esas son nuestras propuestas para la tarde de hoy. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes vamos a darle paso a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con nuestro país y con el recorrido que está haciendo el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel, por algunas centrales termoeléctricas del país. En este caso, y sobre eso se trata el material, por la termoeléctrica de Santiago de Cuba. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visitó la central termoeléctrica Antonio Maceo Rentez de Santiago de Cuba. Allí conoció sobre la situación de la planta térmica y el cumplimiento de la estrategia de mantenimiento trazada para la recuperación de capacidades de generación. La actualización de la estrategia tiene tres objetivos fundamentales. Antes que se acabe el año, y ese es el objetivo que tenemos que trabajar ahora con intensidad, salir de la pauta. O minimizar la pauta. Lo segundo es buscar ya con las inversiones, las nuevas inversiones, los mantenimientos y las reparaciones que se van a hacer a partir del 2023, la estabilidad de nuevo del sistema. Y en ese mismo camino, entonces, cambiar la matriz energética, porque una parte importante de las nuevas inversiones están orientadas a fuentes renovables de energía. Actualmente, en Rentez, operan las unidades 4 y 5, que juntas generan 80 megawatts. Al tiempo, se trabaja en la reparación de una avería en la caldera de la unidad número 6, que una vez sincronice, aportará 50 megawatts. Se ejecuta, además, el proceso de mantenimiento parcial ampliado en el bloque 3. De acuerdo a la planificación, este último debe incorporarse al Sistema Electroenergético Nacional en el mes de noviembre, aportando aproximadamente 95 megawatts. Ustedes tienen un papel importante en todo esto que queremos hacer para salir del apagón en diciembre. Y eso lo tienen que conocer los trabajadores, una parte de todo el aseguramiento político que dé el partido, del trabajo con el gobierno para mejorar las condiciones como lo han estado haciendo, y sobre todo, todo lo que tiene que priorizar el ministerio para que no se nos atrasen las importaciones, ni las producciones nacionales, y se pueda contar aquí con todos los recursos para hacer esos dos trabajos. En lo que resta del 2022, se ejecutará el mantenimiento a la caldera y equipos auxiliares de la unidad 4 en un primer momento. Se prevé que para el primer trimestre del próximo año, se culmina el proceso en la unidad número 6. Las labores programadas en RENTÉ representan la tercera parte del mantenimiento en el Sistema Electroenergético Nacional. Desde Santiago de Cuba, Santiago Martí y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, solamente apuntar que estamos hablando de una termoeléctrica que tiene una capacidad instalada entre 380 y 400 megawatts, entre todas sus unidades, y que según una nota publicada en Cuba Debate, daban este detalle interesante para tener idea de la magnitud del impacto que puede tener allí, lo que en el Sistema Electroenergético Nacional lo que sucede allí, es responsable del 12% de la energía térmica que se genera en el país. Recordar también que el presidente, bueno, en las últimas horas, en los últimos días, ha estado recorriendo algunas centrales termoeléctricas también de la isla. Nuestra noticia del día, vamos ya al primer tema que nos ocupa en la noche de hoy. Tras ser acusada de ser la jefa de una supuesta asociación ilícita para enriquecerse con dinero de la corrupción, Cristina Kirchner pidió declarar para defenderse. Los jueces se lo prohibieron, y el resultado fue una declaración pública transmitida el martes en sus redes sociales para exponer las irregularidades del juicio y los vínculos entre quienes la juzgan y sus adversarios políticos. Nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado. Pero no es que no fue probado y entonces, bueno, hay dudas. No, no, no solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los propios testigos que fueron citados por el Ministerio Público Fiscal. La vicepresidenta hizo más que refutar las pruebas en su contra. Mostró en los chats que prueban que José López, un ex funcionario detenido por corrupción, cuyo testimonio fue fundamental en la acusación de los fiscales, tenía una relación estrecha con Nicolás Caputo, un empresario de obra pública y a su vez uno de los mejores amigos de Mauricio Macri. Se refirió también a los partidos de fútbol que el propio fiscal y uno de los jueces jugaban en la quinta privada del expresidente cuando éste todavía estaba en el cargo. Y mencionó además a Pepín Rodríguez Simón, el principal operador judicial del macrismo, que tiene pedido de captura en Argentina y permanece prófugo en Uruguay. Es el único dirigente político prófugo y no es un peronista. Es de ustedes los macristas. No es peronista. Ninguno de nosotros se prófugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron. Y nos encarcelaron. Nos quedamos acá, en la Argentina, a dar cuentas. Ustedes huyen. Cuando apenas una... La primera citación que tienen, huyen. Esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Este señor lleva más de 600 días prófugo. Cristina saludó desde el balcón de su despacho a la gente que se acercó a saludarla al Congreso y se mostró emocionada cada día que a la salida o entrada de su casa fue ovacionada por personas que se reúnen allí también para darle apoyo. Bueno, es a modo de preámbulo, Anita, pero creo que sería bueno caer en algo que viene siendo como uno de los aspectos fundamentales de toda esta situación, de que se le acusa. Muy buenas noches, Oliver, para ti y para toda la audiencia. Yo creo que para contextualizar un poco hay que entender y hay que comenzar diciendo que es un juicio que comenzó en el año 2019. O sea, en pleno gobierno del derechista Mauricio Macri. Yo quería retomar algunos elementos que ha citado la vicepresidenta Cristina Fernández en su intervención. Que por cierto se ha defendido como ella solo sabe hacerlo. Es abogada. Fíjate, primero, muchos de los supuestos acusados en esa causa fueron sobreseídos por la justicia en la provincia donde había ocurrido supuestamente el desvío de recursos. La acusación es defraudar al Estado supuestamente y desvío de recursos del Estado Nacional a la provincia de Santa Cruz. Allí investigaron en su momento, dijeron que no había pruebas. Lo que ha ocurrido entonces a través de estos años es que tampoco hay pruebas, no se han presentado pruebas contra la actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Y ha ocurrido algo además. Se ha presentado a última hora en este último tramo del juicio una serie de elementos que nunca antes habían sido mencionados. Y eso es preocupante ante la existencia, bueno, la salida a la luz pública por parte de los fiscales de estos supuestos elementos acusatorios en contra de Fernández de Kirchner. Ella incluso pide la posibilidad de defenderse ante las nuevas acusaciones y el tribunal le niega esa posibilidad de explicar lo supuestamente nuevo que estaban presentando. Esto es lo que ha ocurrido, estos dos fiscales, Sergio Mora y Diego Luciani han pedido 12 años y la inhabilitación política permanente. Después vamos a ver cuál es la perspectiva que puede, o sea, qué es lo que puede pasar. ¿Quiénes son? Yo comenzaría, aquí hay declaraciones muy recientes del actual ministro de Justicia Martín Soria y dice lo siguiente, aunque es un tema que vamos a ver después también. Cada funcionario judicial que interviene en la persecución judicial contra Cristina entraba a escondidas al despacho de Pepín Simón. Lo traigo a colación ahora porque lo ha mencionado la vicepresidenta argentinera, el operador judicial de Mauricio Macri, y entraban después en la oficina de Macri en la Casa Rosada. No es coincidencia, es la opresión más grotesca de la UFER en el país. Estas son las declaraciones durante las últimas horas del actual ministro de Justicia argentino. Porque hay una conexión muy directa entre, obviamente, el derechismo entre el gobierno de Mauricio Macri y los fiscales del sistema judicial argentino, muchos de los cuales fueron nombrados durante su presidencia. Oye, como se parece, todo esto, claro, hay demasiados puntos en común, y nosotros después podríamos hablar incluso a todo lo que sucedió con Sergio Moro y Lula, Moro, el gran, vamos a decir, verdugo, ¿no? El gran verdugo, el acusador. Exactamente, y terminó como ministro de Justicia, como una especie de favores pagados. Y era un hombre que tenía cuantas causas pendientes, no tenía Sergio Moro en Brasil. Y bueno, este es el caso de Pepín Simón también, profu actualmente de la justicia argentina, pero es parte del cerebro judicial de muchos de estos procesos. Ahora, Sergio Mola y Diego Luciani, encontramos una definición en estos días que me parece muy interesante, y dice, los dos han sabido adaptarse a cualquier tiempo. Porque, por ejemplo, en el caso de Luciani venía inicialmente del kirchnerismo y después se cambió de mando cuando cambió el gobierno, afín a sectores macristas, a sectores derechistas. En el caso de Mola, se le está acusando incluso de haber tenido reuniones en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Y ya sabemos lo que puede salir de esas confabulaciones y también muy apegado a la cúpula del macrismo. Inicialmente habían salido unas fotos de Luciani jugando al fútbol con Macri, y que fueron desmentidas durante las últimas horas. O sea, lo cierto o lo incierto con relación a esas fotos no está comprobado aún, pero sí hay una relación de los dos con la cúpula del macrismo, con la cúpula del derechismo. Y en el caso de Mola, sí ha entrado, sí ha sostenido reuniones en la sede de la Embajada de Estados Unidos en su país. Ahora, Ana, fíjate, hemos dado un perfil de los dos fiscales, un poco hemos hablado también de qué se trata, cuáles son las acusaciones, pero esto ha sido como un golpe sobre la mesa, un golpe sobre el tablero político del país. ¿Qué consecuencias ha tenido? He escuchado, no sé si concuerdas con este criterio, que Cristina, ante esta situación, ha unido al peronismo, el peronismo se ha unido nuevamente en Argentina, algo que, bueno, es meritorio. A ver... ¿Cómo ha sido ese impacto? Yo te diría lo siguiente. Ciertamente, incluso durante los últimos meses existían serias divisiones dentro del peronismo, incluso a nivel de gobierno, y no es un secreto para nadie. Ahora, sobre todo con lo que pasó el sábado, porque el sábado los simpatizantes de Cristina se reunieron en las cercanías de su casa y logró aglutinar allí a miles y miles de simpatizantes, algo que, desde mi punto de vista, no había ocurrido en los últimos tiempos. O sea, no había existido a nivel de calle, a nivel de expresión popular, una manifestación de unidad del peronismo, del kirchnerismo tan importante como la que se vivió el sábado. Yo creo que en ese momento sí se puede considerar como una muestra de la unidad de este tiempo que venía, reitero, de heredar meses de desencuentros dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo también. Y fue un momento importante porque, a partir de ver la reacción de estos miles de seguidores de Cristina Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de Buenos Aires, opositor, y, ojo, con aspiraciones presidenciales para el 2023, ordenó colocar vallas delante de la casa de Cristina en el barrio de La Recoleta, lo cual impedía el paso de muchos de los simpatizantes que fueron muy duramente reprimidos con gases lacrimógenos, se les impidió acercarse a expresar, en este caso, su apoyo a la ex presidenta y actual vicepresidenta, y ese momento, sin duda, se puede calificar como uno de los más importantes con relación a la unidad en los últimos tiempos en Arreta. Sí, es bueno que aclare sobre toda esta situación porque muchos se preguntan, bueno, ¿cómo puede ser que la vicepresidenta, o sea, la gente vaya a mostrarle su apoyo, sean reprimidos, y, bueno, tiene que ver precisamente con toda esta situación? Claro, porque es que el alcalde de Buenos Aires, que en este caso es la RETA, es el encargado de la seguridad de la ciudad, entre comillas. Como también puede ser posible, bueno, que el sistema judicial, pero bueno, de eso vamos a estar hablando entre unos minutos. Vamos a ver lo que acabas de contar, vamos a verlo en imágenes, vamos a ver qué sucedió, cómo fueron reprimidos estos manifestantes. Bajo las consignas, a Cristina la defiende el pueblo. Miles de manifestantes en Argentina y varios otros países respaldaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y condenaron la persecución judicial y acusaciones de loafer, de las cuales Fernández está siendo víctima. Exigieron a la Fiscalía Argentina revertir su posición politizada. Vinimos a apoyar a Cristina porque somos militantes políticos y en las difíciles nos bancamos. Sabemos que la están persiguiendo y que quieren que algunas voces se silencien. Así que estamos acá y en paz, tranquilos, esperando que la policía se retire, que retiren las vallas. No obstante, en la capital argentina, Buenos Aires, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a miles de simpatizantes de la también presidenta del Senado Argentina, quienes sostienen una vigilia desde el pasado lunes frente al domicilio de Fernández de Kirchner. Quien habla ha sufrido el permanente hostigamiento de gente que viene a insultar, a agraviar y amenazarme de muerte. Nunca vi a la policía de la Ciudad de Buenos Aires intervenir para evitar ese hostigamiento también a una ciudadana. Soy ciudadana también y pago mis impuestos igual que todos los que están acá. Igual que todos los que están acá. Tengo el mismo derecho. A su vez, el presidente argentino Alberto Fernández repudió la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de vallar los alrededores del domicilio de la vicepresidenta del país y pidió que cese el hostigamiento a la expresidenta. Expreso mi más enérgico repudio a la violencia institucional desatada por el gobierno de la ciudad frente a una masiva manifestación de ciudadanas y ciudadanos expresándose en libertad y en democracia. Las movilizaciones a favor de Cristina Fernández de Kirchner comenzaron el pasado lunes cuando un fiscal federal solicitó una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta para ejercer cargos públicos por presuntos delitos de corrupción. Acusaciones que Fernández y su partido han tachado de infundadas y una persecución política por parte de la derecha argentina. A ver yo creo que hay dos temas aquí que no podemos pasar por alto que son muy importantes para entender todo este fenómeno que no solamente implica a Argentina no solamente implica a Cristina Fernández es lo que ha pasado también recordemos con con Rafael Correa en Ecuador con Lula que por cierto una noticia importante ayer fue el primer debate presidencial en el cual bueno ganó Lula y es el fenómeno del lofer necesito sería bueno Anita hablar analizar sobre esto y también por otra parte el sistema judicial argentino las características que tiene que permiten estos fenómenos ¿no? mira yo creo que es un caso de lofer o sea de guerras jurídicas para buscar la traducción para lo cual es necesario obviamente armar esto forma parte de estrategias políticas donde la comunicación desempeña un papel importante armar el tribunal armar una acusación y esto en complicidad con los medios de comunicación por supuesto entonces fíjate muy llamativo el hecho de lo que ha ocurrido similar a lo ocurrido con Lula acuérdate que en el caso de Lula no pudieron no hallaron pruebas y en el caso de Cristina lo que están diciendo estos fiscales es que analizaron al menos fíjate 26 mil mensajes en los cuales se hacía referencia supuestamente a la presidenta o a la jefa esa es la prueba que hay esa es la supuesta prueba que hay o sea en el resto de las investigaciones que se hacen etcétera no ha salido ninguna otra prueba es más lo que se ha analizado algún tribunal sobre todo de la provincia es que funcionarios macristas si tenían responsabilidades y negocios con este tema relacionado con este se llama caso vialidad relacionado con la construcción de obras públicas y la existencia de una empresa que se contrataba para ese fin o sea es otro caso más de la llamada guerra jurídica que como tú decías américa latina ha vivido muchos ejemplos está el caso de lula en brasil está el caso de rafael correa en ecuador recordemos la persecución del expresidente lenín moreno en contra de funcionarios de la administración anterior en ecuador está el caso de vos morales que tuvo un componente adicional además con la participación de la organización de estados americanos de la oea o sea son casos y de irma russell en brasil o sea son que por cierto fue una de las primeras personalidades políticas en expresar su apoyo con cristina fernández o sea son ejemplos a través de los cuales se puede demostrar cómo opera esta guerra jurídica y cómo se puede tratar de inculpar a un político en un proceso de este tipo recuerdo haber leído análisis artículos sobre cómo muchos en el caso de brasil muchos jueces y fiscales iban a estudiar a los estados unidos y bueno eran muchos de los nombres que después estaban implicados en este tipo de 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 proceso y bueno estamos hablando lo mencionaba tú también de supuestas reuniones en la embajada de estados unidos el propio canciller habló el otro día de la implicación de estados unidos con unas declaraciones de Ted Cruz y lo que pasa Ted Cruz está pidiendo está diría yo con declaraciones injerencistas en un tema que no le toca pidiendo que sea juzgada la vicepresidenta o sea ahí hay que ver sobre todo fiscales nombrados en épocas de derecha formados en universidades foráneas o en universidades de derecha que hay que tener eso muy en cuenta y de otro lado yo diría también que un sistema judicial que en cierto modo necesita algunas reformas de todos modos fíjate para que veas lo esto más bien es un caso es una acusación simbólica vamos a explicar porque lo que pasa que le gustaría obviamente a Cristina Fernández demostrar su inocencia porque lo que viene ahora por ejemplo el 5 de septiembre es que su abogado de la defensa bueno presente la misma después tienen que hacer un recorrido similar el resto que son 13 supuestamente acusados hasta fin de año no estaría la la sentencia que obviamente va a ser apelada en caso de producirse y que va a llegar a la corte suprema no puede ser apresada Cristina Fernández porque tiene fueros hasta diciembre del 2023 después de eso es que pudiera producirse la inhabilitación política y bueno la vicepresidenta bueno exacto y con 70 años que tendría le tocaría prisión domiciliaria o sea a ver las consecuencias serían esas lo que es muy fuerte ser acusada de algo sobre lo cual no se tiene prueba no y a ver y más allá de si va a la cárcel o no es destruir el capital político exacto y simbólico y simbólico y todo eso obviamente con miras a las elecciones del 2023 eso que no le quepa dudas a nadie y por qué de caras al 2023 mira yo creo que Cristina Fernández conserva dentro del peronismo un liderazgo un liderazgo que yo creo que lo estamos viendo ahí no ha sido opacado ni con las acusaciones en su contra ni con la emergencia dentro de su movimiento de otros políticos todavía no y por tanto tiene ese simbolismo tiene ese liderazgo y todavía arrastraría a importantes sectores del peronismo pero también de la izquierda y es una pieza clave sin el cual sin la cual ningún candidato peronista puede ganar no fíjate lo que pasó con las elecciones en las que ganó Alberto Fernández fue demoledora una jugada maestra una jugada maestra ahora hay algo que ha empezado a ocurrir hoy y es que algunas encuestadoras ya han empezado a dar algunos resultados con miras a los comicios del 2023 y están anticipando por ejemplo que una supuesta fórmula presidencial Sergio Massa de presidente Cristina de vicepresidenta estaría en un tercer lugar o sea no han quedado fuera de la de la carrera por la presidencia claro y eso es importante ahora a eso obviamente se va a sumar la aspiración de alguien como el alcalde de Buenos Aires que tiene que vallar la casa de Cristina Fernández porque tiene su aspiración tiene que tratar de incorporarla tiene algo que presentar al país tiene supuestas cartas que presentar y él tiene esa aspiración de ser presidente del país ahora tiene algo que ver también o es o no directamente con la situación que vive hoy el gobierno argentino bueno por muchas cuestiones sobre todo por el tema económico por esa deuda que ha sido tremenda papa caliente que ha caído en las manos heredado de Macri la situación de debilidad que tiene el gobierno argentino dar este golpe quizás sobre el propio peronismo pero a ver sería y de hecho es un golpe en contra del peronismo obviamente es como un jaque mate un supuesto jaque mate pero en la medida en que Cristina Fernández continúe demostrando que no tiene nada que ocultar que no hay pruebas en su contra para acusarla de defraudar el estado que es lo que se dice en la acusación que no puso sus manos en el manejo financiero de esas obras como parte de la causa de avialidad yo creo que saldría fortalecida y pudiera salir fortalecido también el gobierno de Alberto Fernández que hay veces que tiene posturas tenues pero sobre todo porque está muy anclado y muy diría yo pendiente de lo económico lo económico es un tema que lleva a Argentina recordemos que estuvo una verdadera condena el tema de la deuda estuvo a punto de caer en default y el tema de la deuda y del préstamo del Fondo Monetario Internacional ha sido causa obviamente de profundas divisiones en las izquierdas argentinas de profundas divisiones al interior de los movimientos sociales al igual que en materia de política exterior se pudiera esperar a veces de Argentina posiciones más radicales pero dolorosamente hay esta mediación que es la económica que repercute en parte del accionar del gobierno yo te digo y tal y como puede verse esto puede ser un boomerang y puede ser beneficioso es más para el peronismo en Argentina y para el kirchnerismo no obstante hay que recordar que el lawfare es derrotable perfectamente derrotable y probablemente sea lo que suceda en Argentina oye un millón de gracias como siempre por estar junto a nosotros aquí en la mesa redonda y explicarnos este importante y complejo tema no 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 Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Más de 20 años con la participación de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Yo aprovecho desde ya para despedirme y para desearle una buena noche y vernos en una próxima Mesa Redonda. Un saludo reiterado a nuestra teleaudiencia. Hoy, esta tarde, tenemos la oportunidad de conversar con el excelentísimo señor Mahui, embajador de la República Popular China en Cuba, en nuestro país. Ante todo, embajador, muchas gracias por estos minutos dedicados a la Mesa Redonda. El placer es mío. Embajador, pretendo hablar con usted sobre varios temas relacionados con China, pero me gustaría comenzar con algo que está preocupando mucho a la comunidad internacional. Me refiero a la visita de varios políticos estadounidenses a Taiwán recientemente, algo que se considera como una provocación a China. ¿Cómo maneja Pekín esta situación? Bueno, en esta pregunta me gustaría tratar tres puntos. Primero, Taiwán es una parte inalienable del territorio chino y la cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán, ignorando la fuerte oposición y serias gestiones de China, interfieren en asuntos internos de China. Vulnera gravemente la soberanía nacional, envía una grave señal errónea a las fuerzas secesionistas por la independencia de Taiwán. China constituye una peligrosa provocación política. China lo condena energéticamente y se opone resueltamente. China es fiel a sus palabras y ha respondido de forma decidida y contundente y rechaza la convivencia entre Estados Unidos y Taiwán. Las contramedidas incluyen la realización de ejercicios militares en las aguas cercanas a Taiwán, la imposición de sanciones a Nancy Pelosi y a sus familias directas, la cancelación o suspensión de diálogo o cooperación en los ámbitos de la seguridad militar y la aplicación de la ley y el cambio climático. El gobierno chino también ha publicado un libro blanco titulado La cuestión de Taiwán en la reunificación de China en la nueva era. Y en el futuro, frente a cualquier provocación, China reaccionará con contramedidas. ¿Y qué consecuencias pueden tener estas provocaciones para las relaciones bilaterales entre ambos países? Bueno, la cuestión de Taiwán es de interés fundamental para China y es el asunto más sensible e importante en las relaciones China-Estados Unidos. El presidente Xi Jinping señaló que si la cuestión de Taiwán no se maneja adecuadamente, tendrá un efecto desestabilizador para la relación entre ambos países. La visita de Pelosi a Taiwán es una grave violación de la soberanía de China y las promesas del gobierno estadounidense, ha dañado gravemente los cimientos políticos de las relaciones China-Estados Unidos, lo que inevitablemente causará importantes perturbaciones en los intercambios y cooperaciones entre los dos países. La responsabilidad de esta difícil situación recae enteramente en la parte estadounidense. Decimos en China, la caña no puede ser igual de dulce en ambos extremos. Estados Unidos no puede socavar los intereses fundamentales de China por un lado y esperar que China coopere con él cuando sea necesario por el otro. China insta a acatar las normas básicas de las relaciones internacionales, a volver al camino correcto establecido en el principio de una sola China y en los tres comunicados conjuntos entre los dos países, a poner fin a todas las palabras y acciones que socavan los intereses de China e interfieren en asuntos internos, a fin de evitar que las relaciones se vean aún más perjudicadas. Embajador, es visible en los grandes medios de comunicación de Occidente una campaña mediática, podemos decir, contra China. Mucha manipulación, como sucede también con Cuba, con Rusia, también con China. ¿Cómo desde su país enfrentan todas estas matrices? Bueno, por arrogancia y prejuicios, los medios de comunicación occidentales siempre ha sido unilateral, negativa y llena de información falsa. ¿Y cómo podemos romper estos prejuicios? Voy a compartir lo siguiente. Primero, es mantener la confianza propia. Durante los 70 años desde la fundación de la nueva China, el país ha encontrado el camino correcto de desarrollo que se adapta a sus condiciones nacionales y en solo unas décadas ha realizado logros históricos y ha recorrido el camino de industrialización que los países occidentales desarrollados han recorrido durante cientos de años. Un megapaís con una población de 1.400 millones de habitantes está en vías aceleradas de modernización, por lo que tenemos toda la confianza para poder contar las buenas noticias e historias. El segundo es actuar de manera proactiva a la hora de contar la historia. Hasta, como decimos en China, hasta el mejor vino necesita una promoción. El hecho y la verdad a veces no se dan a conocer por todos. Durante los últimos años, los dirigentes y funcionarios del partido y del Estado, diplomáticos, medios, think tanks e internautas chinos presentan al mundo la historia de China, del Partido Comunista de China, del pueblo y de la cooperación internacional. Y en respuesta a las mentiras sobre, por ejemplo, el llamado genocidio en Xinjiang, los trabajos forzados, la trampa de deuda de franja y ruta, refutamos firmemente con la realidad. Tercero es la apertura. La puerta de China se hará cada vez más grande y el pueblo chino acogerá con brazos abiertos a personas de todos los países que tienen la voluntad de abandonar los prejuicios, de ampliar cooperación y de conocer mejor a China con sus propios ojos y oídos. A pesar de todas las consecuencias negativas que trajo la pandemia para la economía mundial, a pesar de la actual crisis económica también en el planeta, a pesar de las sanciones de Estados Unidos contra China, su país ha obtenido unos crecimientos económicos extraordinarios, podríamos decir. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se ha llegado a ese resultado? A pesar de los efectos desafavorables como mencionó, la economía china logró resultados notables. Por ejemplo, en 2020, China es la única gran economía que alcanzó un crecimiento económico positivo. En 2021, se registró un crecimiento recuperativo del 8,1%, con una media de 5,1% en dos años. Desde marzo de este año, las nuevas presiones a la baja y desafíos económicos se han vuelto más severos, pero la resistencia y el potencial de la economía china sigue existiendo y los fundamentos positivos para la mejora a largo plazo permanecen inalterados. Lo que hemos hecho es coordinar la prevención y el control de la pandemia con el desarrollo económico y social, intensificar ajustes de las macropolíticas. Primero, desde el brote de la pandemia, el gobierno chino se ha adherido al principio de anteponer al pueblo y la vida, insistiendo en evitar casos desde el exterior y reprotes en el interior, aplicando la política de dinamismo de cero caso para maximizar tanto la protección del pueblo como la estabilidad de los fundamentos económicos. Y en segundo lugar, en cuanto a la economía, el gobierno chino se enfoca en mantener la estabilidad de las políticas, de la demanda interna, del mercado, de recursos energéticos, de comercio exterior e inversión extranjera y del bienestar del pueblo, centrando su atención en el ámbito de la macroeconómica en los actores del mercado. Aplicamos rebajas tributarias a gran escala. Este año, la reducción de impuestos y tasas alcanzó los 2,5 billones de yuanes, más que el doble del año pasado. Desarrollamos la financiación inclusiva para aliviar las dificultades financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los empresarios individuales. Me gustaría hablar también del papel cada vez más relevante que tiene China a nivel internacional. Hay muchos expertos que aseguran que todo este conflicto provocado por Washington contra China se debe a esa influencia cada vez mayor. Y cuando revisamos los proyectos, bueno, todo indica de que es cierto. La ruta de la seda, los BRICS, toda la relación que ha establecido China con sus vecinos en el Pacífico, las relaciones con América Latina. Me gustaría hablar un poco o que nos dé su opinión de cómo están marchando estos proyectos. Tanto China como Estados Unidos son países con gran influencia en el mundo y cuando aportan sus propios asuntos también deben asumir debidas responsabilidades internacionales. Esperamos que Estados Unidos puede abandonar su mentalidad hegemónica y de guerra fría y desheche su lógica de suma cero. En cuanto a la iniciativa de la Franja y Ruta, me gustaría presentar que es una iniciativa de conectividad como su eje principal. Pretende proporcionar una nueva plataforma de cooperación y un nuevo impulso al crecimiento económico. En los últimos nueve años bajo este marco, China ha firmado documentos de cooperación con 149 países y 32 organizaciones internacionales, entre los cuales 21 son países latinoamericanos y caribeños, lo que ha dado lugar a más de 3.000 proyectos de cooperación con una inversión de casi de un billón de dólares, dando lugar a logros tangibles y beneficiando a cada vez más países y regiones. Tomamos América Latina y Caribe como ejemplo. El mayor red de transmisión del proyecto de Bello Monte en Brasil se conoce como la autopista eléctrica de esta nación. Y la central híbrida térmica fotovoltaica en la provincia de Jujuy, Argentina, proporciona energía limpia a 170.000 hogares y reduce las emisiones de carbono. Y en cuanto a BRICS, es un mecanismo que representa el 26% de la superficie mundial, el 42% de la población y el 25% de la economía mundial. El mecanismo ha transcurrido una trayectoria de 16 años con grandes logros y se ha convertido en una importante plataforma de cooperación para países de mercado emergente y países en vías de desarrollo. Este año, China vuelve a ocupar la presidencia de los BRICS tras cinco años. En junio pasado, el presidente Xi Jinping presidió la 14ª Cumbre de BRICS y el diálogo de alto nivel sobre desarrollo global en Beijing y asistió a la ceremonia de apertura del foro empresarial de BRICS. Y China ha organizado más de 70 reuniones y eventos al respeto. Y este año, por primera vez, China invitó a representantes de economías emergentes y países en desarrollo a asistir a la reunión de ministros de asuntos exteriores bajo este marco. En el futuro, China seguirá celebrando actividades de BRICS Plus de manera gradual para dar nuevas plataformas de cooperación a países de mercado emergente y en vías de desarrollo. ¿China también cree que un mundo multipolar es inevitable, que un mundo multipolar es necesario? A mi juicio, el desarrollo de la multipolarización mundial es una tendencia importante en el mundo actual que está en línea con las expectativas de la comunidad internacional y es un proceso histórico largo y complejo. La multipolarización mundial surgió en las décadas de 1950 y 60. En ese momento, los movimientos de liberación nacional en Asia, África y América Latina y Caribe estaban en auge. El movimiento de países no alineados y el Grupo 77 llamaron a los países en desarrollo a fortalecer la solidaridad y abogar por el establecimiento de un nuevo orden político y económico internacional. En la década de los años 90, con el final de la Guerra Fría, el modelo bipolar llegó a su fin y la tendencia a la multipolarización mundial tomó su forma gradualmente. En el siglo XXI, los países de mercados emergentes o países en vías de desarrollo iban elevando su perfil, cuyo peso económico en el mundial subió del 24,3% en 1980 al 40,6% en 2020, contribuyendo hasta el 80% al crecimiento económico mundial, convirtiéndose en el motor más importante para la economía mundial. Entre ellos, los países BRICS, como mencionamos, representan el 25% y contribuyen con más del 50% a la economía mundial y constituye, sin duda alguna, una fuerza importante en asuntos internacionales y regionales. En cuanto a China, somos un firme partidario y promotor activo de la multipolarización mundial y aboga por la construcción de una comunidad de destino de la humanidad. China respeta el derecho de los pueblos de todos los países a elegir sus propios caminos de desarrollo, aboga por que todos los países sean iguales, sin importar su tamaño, fuerza, ricos o pobres, y se adhiere a consultas, contribuciones y ganancias compartidos en la gobernanza global a fin de salvaguardar conjuntamente la paz y el desarrollo mundial. En el proceso de promover esta multipolarización mundial, China otorga gran importancia a sus relaciones con los países en desarrollo y apoya elevar su representación y voz en los asuntos internacionales. Creo que China y Cuba y otros países de ALC trabajarán en estrecha colaboración en este camino para promover conjuntamente el proceso de multipolarización y practicar el multilateralismo y lograr la estabilidad y el proceso a largo plazo. Embajador, cuando uno revisa las relaciones comerciales de muchos países latinoamericanos, uno se encuentra que China es o el primero o el segundo socio comercial de la inmensa mayoría de los países en nuestra región. ¿Cómo evalúa China sus relaciones con América Latina y el Caribe? América Latina y el Caribe es una fuerza importante para promover el desarrollo de la multipolarización del mundo y la democratización de las relaciones internacionales. China siempre desarrolla las relaciones con ALC desde una perspectiva estratégica y de largo plazo. En los últimos diez años, el presidente Xi Jinping ha visitado esta región cinco veces impulsando las relaciones entre China y la región hacia una nueva era caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar para los pueblos. Evalúa estas relaciones desde tres aspectos. La lucha contra la pandemia, la confianza política mutua y la reanudación de la economía. Tras el brote de la pandemia, a pesar de las dificultades propias, China proporciona a los países latinoamericanos y caribeños una gran cantidad de materiales antiepidémicos y 400 millones de dosis de vacunas para construir conjuntamente el escudo de seguridad. En Serrano, Sao Paulo, Brasil, el gobierno local vacunó a sus ciudadanos con la vacuna china Sinovac como parte de un estudio clínico, convirtiendo la ciudad un modelo en combatir la pandemia y la vacuna china fue aclamada como el regalo más hermoso. En cuanto a la confianza política mutua, esta confianza continúa aumentando. China defiende públicamente a amigos como Cuba y Venezuela en ocasiones internacionales y recibe apoyo de la parte ALC en temas como Taiwán, Hong Kong, Xinjiang, Tibet y derechos humanos. Después de la visita de Nancy Pelosi, 25 países que tienen relaciones diplomáticas con China en la región, incluida Cuba, han expresado su firme apoyo a China de diversas maneras. Y en cuanto a la economía, China y ALC se han unido las manos para promover la recuperación gradual. ALC es el segundo destino más grande para la inversión en el extranjero de China y el segundo mercado más grande de contratación de proyectos. Más de 3.000 empresas chinas operan en esta región. En 2021, a pesar de situación desafavorable, el volumen comercial entre China y ALC aumentó en un 41,1%, superando 450 mil millones de dólares. Este año, China continuará promoviendo la iniciativa de la Franja y la Ruta en la región a favor de su recuperación económica. Y quería destacar que la cooperación entre China y la región siempre se basa en el respeto mutuo, el trato como iguales, la ganancia compartida. No apunta ni reemplaza por otros ni será afectada para los demás. No importa cómo cambie la situación internacional, la solidaridad y la cooperación entre China y ALC nunca se detendrá y el desarrollo común nunca se detendrá a fin de construir una comunidad de destino entre China y América Latina y el Caribe. Bueno, usted ha hablado de Cuba, estamos en Cuba y creo que no se puede hablar de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe si no se menciona a Cuba. ¿Qué importancia tiene para China sus relaciones con nuestro país? Sí, es hora para Cuba que es el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con China y siempre ha estado a la vanguardia de la región en desarrollar estas relaciones amistosas. En 2013, como presidente por témpore de CELAC, Cuba impulsó la adopción de la Declaración Especial sobre el Establecimiento del Foro China-CELAC en la Segunda Cumbre CELAC, sentando una base sólida para el establecimiento de dicho foro y ha realizado importantes contribuciones al desarrollo del foro y la cooperación en general entre China y la región. Y quiero valorar las relaciones bilaterales en los siguientes tres aspectos. Primero, China y Cuba son buenos amigos que comparten las alegrías y las dificultades. Desde el brote de la pandemia, la paz de China apoya firmemente la lucha de China contra la pandemia y se ha opuesto a la politización de este tema. Y por nuestra parte, China proporciona a Cuba nueve lotes de insumos antiepidémicos y de uso para el pueblo. Después de la explosión del Hotel Zaratoga y el incendio en la base de supertanqueros en Matanzas, China ofreció a Cuba asistencias humanitarias de emergencia en efectivo. Y el segundo, China y Cuba son buenos socios para desarrollo común. La biotecnología es uno de los sectores destacados. Actualmente, más de 30 proyectos de cooperación de biotecnología avanza de manera acelerada en China. Los anticuerpos moncronales, interferón y otros productos líderes de Cuba han entrado al mercado chino y han logrado muy buena ganancia. Y tercero, China y Cuba son buenos camaradas de la misma trinchera en la cooperación estratégica. Cuba rechaza interferencia extranjera en asuntos internos de China y violación de su soberanía nacional. Y China, por nuestra parte, apoya a Cuba exigiendo que Estados Unidos debe levantar de manera inmediata y completa el bloqueo a la isla caribeña. Ambos países se coordinan estrechamente en escenarios multilaterales en defensa de la equidad y justicia internacional. Una última pregunta, ¿en qué otros proyectos se materializa esa relación, esa amistad? Sí, las áreas de cooperación China-Cuba son amplias y muchos son muy exitosos. Aquí presento un poco la cooperación en dos aspectos, la educación y la energía limpia. En cuanto a la educación, desde 1960, bajo la atención personal del comandante en jefe Fidel Castro, Cuba empezó a formar talentos de español para China. De 2006 a 2010, a pesar de sus propias dificultades económicas, el gobierno cubano otorgó becas a más de 3.000 jóvenes chinos para estudiar español en Cuba. En la actualidad, el gobierno chino otorga cada año 200 becas para estudiantes cubanos. para que estudien en China. En marzo de este año, se lanzó oficialmente el proyecto de enseñanza de chino en la escuela secundaria Fructuoso Rodríguez de la Habana, marcando la entrada de la enseñanza de chino en una aula de secundaria cubana. Y China ha ofrecido profesora, materiales y equipos didácticos para este programa y Cuba está planeando expandir esta enseñanza en otras escuelas secundarias. Y en cuanto a la energía limpia, Cuba, sabemos que Cuba enfrenta un déficit de electricidad, pero sus recursos de energía solar son abundantes. En este aspecto, el gobierno chino ha utilizado el fondo de asistencia gratuita para ayudar y las empresas chinas han construido varios parques solar fotovoltaicos en Cuba a través de la cooperación comercial que ayuda a aliviar este déficit. Pongo dos ejemplos. Uno es del parque fotovoltaico en la zona especial de desarrollo Mariel. He visitado este proyecto en persona. Es un buen proyecto que tiene una capacidad de 61,9 megawatts. Y otro ejemplo es el central Ciro Redondo. Este proyecto introduce la tecnología avanzada de China y se destaca por el uso pionero de la planta Marabu como combustible, lo que le hace un proyecto verde que convierte los desechos en tesoros y puede entregar 22 megawatts con una sola caldera. en el campo de la energía renovable creo que China y Cuba tienen todavía un gran potencial para explorar. Bueno, embajador, muchas gracias. Solamente me resta darle las gracias otra vez por estos minutos con nuestro programa. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!